Oh pequeños, oh pequeños, muy buenas a todos vaquitos, pero por qué te desnudas señorita Marta Porque me gusta ir desnuda Pero bueno, no, que te gusta la vaca B-Boy porque te pone en mi cabeza siempre y me interrumpen las intros Ah, hago lo mismo que tú, hago lo mismo que tú Y a mí me gusta ir mejor así, que así parezco una monja, míralo Eh No, 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 no me gusta ¿Tú te crees? Bueno vaquitas, hoy nos vamos a ir de compras a visitar islas Estos son los que están ahora activos Y bueno, en el último capítulo que es muy divertido, lo dejo arriba en la anotación Troleamos Te troleamos wey Que gracioso, que gracioso Ja 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 Y le quitamos sus cositas, pero bueno, se las he devuelto, vamos a irnos de visitas Y vamos a poner un beacon ahora Pero bueno, deja de ponerte más caras que me da miedo, es que eres muy fea ya eh Oye, pero Ahora eres guapa, ahora eres guapa O sea, tú no decías que me pusiera una bolsa en la cara, pues mira No eh, yo nunca he dicho eso Ahora te la dejas puesta Bueno, vamos a poner el beacon en nuestra casita O sea, llevamos queriéndolo poner, madre mía, cuánto tiempo llevamos queriéndolo poner, ¿vale? O sea, mucho Mucho, pero vente a conseguir los cosos Los cosos Vente, 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 vente Bueno, manitas arriba chicos, para más capítulos de Skyblock Hoy, visita turística, vamos a hacer unas compras ¿Qué pasa? ¡No está! ¿Quién? ¡Has matado a un zombie! ¿Estaba otro hombre en mi casa? Estaba otro hombre en tu casa y lo has matado Yo no he matado a nadie Que sí, lo he matado Pues había un zombie, he entrado antes de grabar y lo he matado, ¿sabes? Yo que lo tenía preparadito aquí para que te matara Ah, ¿con qué? Ese es tu amante bandida Es mi amante Perdona, lo que yo te doy, no te lo dará él jamás Bueno, tampoco es que me des tanto Te doy mucha leche Esto parece un capítulo ya de Pasión de Garena Dame arena, dame arena Venga, te doy la arena Bueno Deja la leche y dame arena Toma la arena Vale, se supone que tiene ya la estrella ¿Se la has pedido al suscriptor? Sí, y me la ha dado, mira ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Veinte, veinte! Ten cuidado, ten cuidado Que hacen una limpieza de esto y la liamos Sí, ya se da... no sería la primera vez Vale Bueno, vamos a quemar la arena Y vamos a hacer el bico ¿Quieres hacerlo tú? No, hazlo tuyo, te lo grabo ¿Sabes? Grabase a mi muñequito como me lo... Oye, no te rías Creo que vamos a subir el nivel de isla Estamos ya a punto de 500 O sea, es bastante Hay que llegar a 1000 para desbloquear los nuevos retos Que están aquí, ¿veis? Todos estos Pues hay que hacer este, que es el de nivel 1000 Es que es muy difícil, ¿eh? Sí Es difícil, es difícil Es difícil Ahí va, no me queda... Vale, voy a ver Lo vamos a poner, que no lo he dicho, en nuestro iglú Sí En... A ver, lo que no has dicho es que ese iglú es muy especial Porque ese iglú es, pues, cuando nos vamos de viaje ¿No? Nos vamos ahí, pues eso, a una zona muy fría para darnos calor entre nosotros, ¿no? Yo te doy calor y lo que tú me pidas, claro Claro, pues, lo tenemos para eso Es como nuestra casita de... de la playa Bueno, otra cosa que he probado, ¿vale? Y que me habéis dicho Es que... Espera un momento Que es que no va la TNT O sea, no explota las cosas Se ha caído No Mirad ¿Veis? Y ya está Pues no, no, no No puedo hacer cosas con las TNTs Dime, ¿qué pasa? Ven a nuestra casita A que hagamos cositas Que yo no voy a hacer nada contigo Que estoy en otro nivel ¿Dónde estás? En nuestra casita de invierno Ah, voy, 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 voy Ven A mí no me hables con... ¡Míralo! ¡Oh! Ponlo ¡Chen, chen, chen, chen! Ahí va ¡La, la, 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 la! ¡Bum! ¿Lo enciendo? Sí, ya está encendido A ver Ahí tenemos nuestro Mira, mira, soy un super saiyan ¡Oh! ¡Oh! Noto el poder ¿Qué poder le ponemos? El que tú quieras, guapa Velocidad, resistencia, super salto Me encanta ¡Oh! ¡Yuuu! ¿Supersalto? Supersalto ¡Bieeen! ¡Bieeen! Yo le hubiera puesto velocidad Pero bueno, tú a tu rollo ¿Veis? Yo soy feliz Tú eres feliz ¡Bieeen! Bueno, vamos a visitar a... Vámonos de... Te voy a llevar de viaje ¿Eh? De viaje no, de compras De compras y de viaje ¡Compras! Bueno, ya sabes lo que te... Es una super saiyan, mira ¡Oh! Venga Nos vamos de compras Estás... Madre mía, cómo estás Estás guapa, sí Vale, cierro Y bueno, pues nada, vámonos Vamos a ver ¿A qué islas quieres que vayamos? Tú ves, avisando, ¿sabes? Que yo soy el que está grabando A ver Pues vamos a ir ¿Sí? Pues aún así Mira la máquina ¡Ah, está misma! ¡Ah, está misma! A ver si acepta la señora O el señor O no sé lo que será Eh... Hemos cambiado el bioma, ¿vale? Si veis que están Esto, más oscuro Es que hemos cambiado el bioma A desierto De hecho, los zombies son diferentes Que a ver si veo alguno Y os lo enseño ¿No? ¿No hay ninguno? ¿En serio? A ver, espérate Tiene que haber algún zombie Espera No hay No hay zombies Bueno, pues los zombies ahora son diferentes Porque estamos en el bioma de... ¡Ah! Casi me caigo Con el maldito salto, ¿eh? Vale Vale, está bugueado el salto, ¿eh? Hazte TP Ah, no TP TP, A Vamos para allá Venga, está aquí ¡Ah! ¿Y esta casita de quién es? Es de este señor Que se llama Dar... No sé qué ¡No! ¡No me deja dormir! ¡No! Yo me quería dormir contigo ¡Estoy cansada! ¡Dios! Mira qué terraza tiene Bueno, a ver Mira, cada uno... Esta es de dos personas ¡Ah! Tiene un Super Saiyan hecho ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Cómo Super Saiyan! ¡Lol! ¡Dios! Oye, bonito, ¿eh? Tiene la casa moderna Tiene un montón de cosas puestas en el beacon, ¿eh? ¿Cómo? No, que tiene beacon Porque, fíjate, velocidad, fuerza, resistencia Sí, tiene un beacon ahí Pero con todo, ¿sabes? Fíjate todo lo que nos ha dado Madre mía, oye, está muy chulo Vamos a ver el Goku este Me da mareo ir con la super velocidad ¿Te da mareo? Sí Bájale el... ¿Cómo se llama? El campo de visión a 80... Ponlo en 81 ¡Nada! Bueno, pues... Un Super Saiyan, tío Esto... Muy chulo, ¿eh? Vamos a bajar por aquí A ver... ¡Dios! Vale, creo que aquí tiene las cosas... Se ha hecho hasta una aldea ¡Se ha hecho una aldea! Ahí tiene las cosas automáticas Cactus Melones Se ha pasado, ¿eh? Yo creo que se ha pasado Se la ha ido de las manos Eso no sé qué es Me raya muchísimo este suelo, ¿eh? Pero me raya muchísimo Sí, ¿eh? Marea, marea Marea Estoy mareada Sí Vas andando Mira, mira qué mareo Ay, mira, qué chulito Mirad esto, chicos Marearos Mira, está chulísima la casa, ¿eh? ¡Guau, guau, guau! ¡Tú, qué mareo! Que no veo, que no veo, ¿eh? Dios, Dios, Dios Esto debería ser ilegal, ¿eh? La granja esta está chulísima Me encanta Tenemos que hacer alguna parecida ¿Lo ves? Pero esto es una granja Para un gigante, ¿no? O para varios ovejos Ovejos, sí Ovejas, cabras Hola, señor Cabras Ahora hay cabras y todo ¿Hay cabras? ¿Cómo hay cabras? Es que soy tonta Pues igual las ponen en Minecraft Ah, es que soy tontica Tiene aquí a las vaquitas Muy bien O sea, me ha gustado la isla Ahora a ver si tiene algún tipo de tienda Y le podemos comprar algo Espero que sí, ¿no? ¿Esto qué es? Mírale a la cara y se lo dices ¿Esto qué es, Marta? Ah, vale Lo de los... Una granja Sí, sí, sí Pensaba que era un armario o algo, ¿sabes? Yo qué sé Un armario Yo qué sé Un armario Un armario ahí enorme No, no tiene tienda Pero bueno Consigue a leanos A ver, tienda no tiene, ¿vale? Pero bueno ¿Eh? Vámonos a otra ¿Quiere usted? Venga Estoy feliz porque hemos puesto el bico Está haciendo ahí una estación ¿Dónde? Aquí Justo estoy Llego, 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 llego Casi Vale, hazte TPA Me hago TPA Me encanta ir de visita turística En plan Está más pequeñita Hola A ver si nos abre Se ha quedado en blanco ¿Qué pasa? Choca Choca algo con la mano Choca Vale Está... A ver, está más pequeñita ¿Qué pasa? Ah, vale No podemos recogerla Porque no tenemos... Uf, no puedo salir de aquí, ¿eh? No podemos salir No Nos han cerrado ¿No hay ninguna madera? Mira, tiene una shop Sí Dile que nos deje Ábrenos Ah, que está aquí la valla No, no Abre Ábrela Abre Abre Gracias Ahí, 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 ahí Vale, voy directo a la tienda Porque me gustaría ¿Te apetece un diamante? Pues sí Me gustaría que me regalaras un diamante Un anillito Bueno, no te voy a regalar un diamante Voy a... ¿Por dónde se sube? ¿Por aquí? No, por ahí detrás ¡Joder! Ya te ha abierto Ah, bueno, pero esto es una casa Claro, es que es su casa Y luego está por aquí la shop Vale A ver Creo que no tiene nada ¿O sí? Sí Ábreme Gracias Vale, tiene Coral Redstone Esmeralda 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 ¿Esmeralda me he regalado? No O esos ¿Zandías con Z? ¿Zandías? ¿Dónde? Zandías Son sandías especiales Son sandías C, 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 c Granos de cacao Vale, de aquí voy a comprar una cosa Que luego lo usaré, ¿vale? Voy a comprar un poquito de redstone A ver Ah, ¿vas a hacer una granja automática? No, 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 no Esto es para otra cosa secreta Que tú no sabes No empecemos No empecemos No empecemos No empecemos Que dimito, que dimito, eh Dimite Dimite Vale Vamos a ver que tiene por aquí Esto es una granja de Dios La decorada muy bien, eh Es lo mismo que hacemos nosotros Pero Pero bien hecho Lo, 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 lo Lo meto los creepers Que hay aquí No, hombre Lo nuestro está muy bien, eh Sí, lo que pasa es que bueno Vale, bollitos Tiene de todo, ¿vale? Me voy a dar un baño Y, bueno, pues Esta es pequeñita Esto es cuando nosotros empezamos O sea, ha hecho Ha hecho nuestra Mira, mira Que es alto olímpico Mira, mira, mira Observa, observa ¿Qué te ha parecido? Mira Bueno Vámonos a otra isla Vamos a seguir visitando islas De, de, de gente Que esté por aquí, ¿vale? Hay un montón Vamos a ver si hay alguna A ver si me aceptan Eh, a ver Oye, la primera isla Ha sido brutal, eh Sí, la verdad es que sí Ha sido muy bestia Haz TTP ¿TP? Vale Y no te asustes No me asusto, no me asusto ¿Qué? Que me ha mandado otro TP ¿Lol? ¿Qué es esto? Oye, Marta Eh Nos hemos salido de Skyblock ¿Cómo que nos hemos salido? Nos hemos salido de Skyblock Esto no es Skyblock ¿Qué es esto? Santo Dios Es bestial Es bestial Es bestial Esto Esto ya sí que no es normal, eh ¿Dónde estás? Un beacon han puesto ahí Pues estoy subiendo Esto es bestial Esto, esto no es normal Esto, esto se les ha ido de las manos ya, eh A ver, a ver Qué bestialidad, chaval Oye, estas escaleras están muy chulas, eh Uh, qué mareo Dios Sube, sube más Esto no puede ser que lo hayan hecho en serio, eh Madre mía Esto es Waredit Esto no es normal Esto no es normal, en serio A ver Sube, sube Que vas a flipar Que cada vez que subes es peor Vale Qué bestial O sea, que te lo estoy diciendo en serio, eh Voy, 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 voy Mira, mira arriba Se les ha ido Esto es lo más bestia que he visto, eh Sí, sí, sí Vale, vamos a subir por aquí más Que se puede subir arriba, eh Pero de verdad Esto se puede hacer De forma natural Tienes que estar loco O sea, cuántos años son A ver, a ver Lol Vale, vamos a subir por aquí Vamos para arriba Qué curiosidad Ay, tenemos salto O sea, que no tenemos que usar Bueno, sí, hay que usarla, sí Si es que Vamos Ya nos queda poco A ver qué hay aquí, ¿sabes? Tengo hasta curiosidad Dios, es que es una esfera totalmente perfecta Sí Bueno Casi, casi No, no Perdona Sí, me refiero a que no tiene forma de esfera total Ya Ah, no se puede Sí, por el otro lado Pero, a lo mejor Hay que usar el salto aquí, a lo mejor Uy No, no llego, eh ¿Llegas? No, se puede, no se puede, no se puede Sí, se puede Siempre se puede Mira Mira, eh No, espera Joder Era ahí Aquí Es aquí Mira, mira, mira Perfecto Dios, qué miedo Mira, mira, mira Desde aquí ¿El qué? Ah, bueno Mira, el dibujito desde arriba Sí, 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 sí Estoy aquí Estoy flipando, eh Cuidado Vale, esta tampoco tiene tienda Pero, pero, o sea Esto no es ni medio normal Esto se les ha ido de la mano Nos tiramos Todo lo que tenía Vamos a tirarnos Mira, 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 mira ¡Lol! ¡Dios, dios! ¡Lol! ¿Ha muerto? ¿Qué es esto? ¡Era una trampa! ¡Ayuda! ¡Help! Vale, vámonos a otra isla Esta ha sido brutal, eh Sí, 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 sí Vamos, a otra isla La granja de... Joder Mira, te vamos a soltar por aquí cosillas Te vamos a trolear Le voy a soltar un hacha De diamante Estoy mandándole a gente O sea TP a gente aleatoria, ¿vale? Vale Qué bestia Venga, hazte TP Voy A ver qué islas Es que hay muchos jugadores hoy, eh Voy Buah, qué bonita Perlo rojo Hola, señor Blue Tato rojo ¿Qué pasa, Blue? Se ha pasado con el redstone Este es un... Yo creo que a este le gusta el rojo Es una adicta al redstone Le gusta un poquito, eh Solo un poquito A ver ¿Esto qué es? A ver si tiene algo nuevo y cool ¡Lol! Aquí se ha pasado con la santorcha Madre mía, ¿y esto? ¿Y eso? Un portal al nether gigante tiene, ¿sabes? Está chulo, está chulo Estoy viendo A ver, voy a verlo desde aquí Está muy chulo, eh Eh, la casa grande, ¿qué es? ¿Qué casa? Tiene una casa enorme Que voy a subir, a ver ¡No! Hazme O sea, te mando TP, acepta Oye, tú, eso que tiene arriba ¿Qué es? Acepta el TP Vale, voy Espera, espera, espera Que estoy subiendo, subiendo, subiendo Date prisa Que si no te van a mandar otros TP Ya Mira arriba ¿Qué haces? Que no sabía que estaba justo ahí Claro, te estaba diciendo que estaba subiendo Mira, allí tiene como una Dios Una granja ¿Has visto arriba? Se ha pasado, ¿no? Tenemos que subir arriba, eh Se ha pasado No, ha cogido los límites del mapa O sea, allí hay uno en límite Allá hay otro Otro Y el otro Tiene todo cogido Claro Tiene dos portales al nether Y vamos a subir arriba, eh No tiene shop Es lo único malo Que última No estamos encontrando tiendas Son cuatro portales, realmente Es bestial Sé por dónde se sube arriba ¿Por dónde? Por... Creo que hay, veis Hay escaleras Por la esquina Del mapa No se ha cerrado la puerta, eh No se ha cerrado Qué mala persona A ver si puedo escaparme Por aquí Sí, sí De milagro Vale, vamos a ver si podemos subir arriba No tiene tienda El único malo Pero... Pero la verdad es que está muy chulo Todo esto Vale, encanta el rojo Dios, tiene un este de Jesucristo Ahí, ¿o qué? ¡Hop! Esto es una... Una iglesia Creo Vale, vamos a subir por aquí No me robes nada Sí, hombre Te voy a robar Qué cachondo Vale, vamos a subir arriba Solo por curiosidad Igual no hay nada, ¿sabes? Que puede ser Pero bueno Si estoy esperando a que subas Ya me hago TP ¡Oye! Esos son trampas Madre mía Si me caigo la leche que me meto Si me caigo Es bestial Mira, va a hacer... ¡Oh! ¡Buah! A punto he estado Tiene cosas raras, ¿eh? ¿Sí? No he subido aún Pero te lo digo ahora Ya, en cuanto subas Te hago TP Es que soy... Vaga No, esa no es la palabra Aquí no tiene nada Esto es lo de nieve Pero no hay nada O sea que no... No le voy a dar... Es más señorito Que no tengo todo el día ¡Oye! Ya está bien, ¿eh? Voy para arriba Vamos a ver que tiene Yo creo que... No sé Algo habrá aquí, ¿no? Si no para qué tan... ¡Dios! Sí que hay, sí que hay Acéptame el TP Ahí estás Esto te lo voy a... Te voy a cobrar Dame zanahorias Por lo menos ¿Y ese pedazo de rayo? ¿Qué rayo? Acabo de ver un rayo enorme A ver si te has confundido Y es otra cosa No Es un rayo Pues nada Está su... ¿Esto qué es? Donde empezó Ya puesta cerrada Dime que es una shop No Pone sí No sé qué A ver Buah, las plantas estas Qué mal rollo ¿Qué tal? Tendríamos que hacer algo así, ¿eh? Pues sí A ver, ¿esto qué es? ¿Me voy a quemar? Sí Tiene cosas muy raras ¿Qué pone ahí? Lo pone al revés Para que lo lean Bueno Vamos a ver a otra isla A ver si tiene shop Que estaría muy bien Pues sí Porque si no Que solo he comprado Bueno, a ver He comprado redstone Pero... A ver ¿Quién tiene shop? Lo voy a poner ¿Quién tiene shop? ¿Y así? Sí, pero te van a decir yo A ver Buah Esto se supone que será una granja O algo raro Es que no lo sé Esto de visitar islas Yo alucino, ¿eh? Vamos a ir a el de la isla Que nos ha dado Hazte de TP ¿Me hago TP? Exacto Ahí estoy Vale Este es el que nos ha dado la estrella ¿Ah, sí? Sí Pues muchas gracias Porque ya tenemos Nuestro beacon Vale, pues De todas formas Este no tiene shop Creo No Me suena Yo creo que esta La hemos visto ya, ¿no? No, no me suena a mí esta, ¿eh? Va, porque habré venido yo Ah, que te vas de viaje sin mí Eh... Pero solo cuando Estoy buscando un amante Ah, muy bonito Muy bonito No, no, no Era broma, era broma Era broma, tranquilo Sí que tiene shop Pero... Pero está sin hacer, ¿no? Está sin hacer Yo creo que la estaba construyendo Sí Vente arriba de su casa Ahí viene Bueno, a ver Bueno, a ver En el próximo capítulo Vale, la semana que viene Visitaremos islas Pero en el capítulo de ella ¿Vale? Sí Lo hacemos así de vez en cuando Nos vamos de viaje Y hoy no ha habido unas grandes compras Tengo redstone Que luego os voy a decir Para qué es Y bueno Me despido de estos tres Que están por aquí ¿Vale? Manitas arriba Y arriba os dejo el troleo Que hice el otro día ¿Vale? Abajo tenéis su canal Y todo lo que es la serie de Skyblock Para que la podáis ver ¿Vale? O sea que todo lo tenéis ahí Manitas arriba Y nos vemos mañana con un nuevo troleo Hasta la próxima, gente Adiós Adiós Fuera, fuera de aquí Fuera